Y es por eso que te quiero, como lo manda, mi Dios divino Hoy te invito al mundo entero, que me enseñaste el buen camino Y es por eso que te quiero, como lo manda, mi Dios divino Es que me falta que te quiera muy, y que tienes con fidelidad Que tu belleza siempre estará, para que permanezcamos juntos Para que permanezcamos juntos Que tu belleza siempre estará, para que permanezcamos juntos Que su belleza siempre estará, para que permanezcamos juntos Que su belleza siempre estará, para que permanezcamos juntos Que su belleza siempre estará, para que permanezcamos juntos